¡Gracias! 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 Chica, chica, pinta, chica Para pasar... Para pasar, mira... ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Gracias a todos los que nos acompañan. ¡Le va a pegar Messi o Sánchez! ¡Es como que no me insulta! ¡No te insiste en el deporte! ¡No te insiste en el deporte! ¡No te insiste en el deporte! ¡No te insiste en el deporte!